Malaquías, capítulo 4 Son seis versículos. Lo importante es que intentaré hablar un poco de lo que es el contexto de todo lo que Malaquías viene diciendo en estos cuatro capítulos, para que un poco entendamos la parte final que él intenta enseñar al pueblo de Dios, aquel que fue y a este que es. Malaquías, capítulo 4, dice así. Malaquías, capítulo 5, dice. Actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Oreb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Hasta aquí la palabra del Señor. Y quisiera volver a orar para que Dios ponga atención en el corazón de ustedes. Escuchen con detenimiento. Y puedan indagar en sus vidas, después de escuchar todo esto, en qué condición estamos a nivel personal, a nivel iglesia. ¿Cuál es el evento futuro que el profeta está desarrollando aquí? ¿Dónde intervenimos nosotros como iglesia? ¿Dónde interviene la sociedad en la que estamos viviendo? Así que vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a orar una vez más. Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias por este tiempo en el cual podemos compartir tu palabra. Es un tiempo complicado, un tiempo donde la adversidad, Señor, hace daño en la sociedad y aún a tu mismo pueblo. Ayúdanos, Padre, para entender el propósito de este profeta que nos enseña y que es tu palabra y es tu pensamiento para poder, Señor, situarnos, posicionarnos en el sitio correcto y en este tiempo tan complicado. Gracias te damos por escucharnos y por atender, Señor, nuestra súplica. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienen tiempo en casa, no sé cuántos lo harán, si tienen la disposición para ello. Pero sería bueno que entendieran el contexto, porque se estaba desarrollando este mensaje de Malaquías al pueblo de Israel, aparte del pueblo, porque eran las tribus de Judá, y a la otra parte había sido esparcida, no se sabe nada de ella, no quiere decir que no hayan remanentes de las diez tribus restantes por ahí, pero en aquel momento solo estaban las tribus del sur. Las tribus del norte ya habían sido quitadas de la profecía de Malaquías, el último profeta que encontramos aquí, que está hablando del post-exilio, después de que el pueblo de Israel salió de Babilonia. Ya se había reconstruido el templo, ya se habían reconstruido los muros, estamos hablando de Nehemias y Esdras, habían hecho su labor, y yo creo que Malaquías estaba en ese tiempo de Nehemias cuando se empezó a reconstruir y se empezó a hacer, a edificar. Pero hubo un momento complicado en la historia, en el cual aquellos que habían regresado del cautiverio se asustaron, porque había un grupo que estaban amedrentándolos, los desanimaron, y estuvieron al margen de todo casi dieciséis años, posterior a la reconstrucción del templo, posterior a la reconstrucción de las murallas, dieciséis años ausentes de lo que Dios estaba pidiendo que se hiciera. Se había descuidado casi todo lo que era la vida sacerdotal, la vida de los sacrificios, el estilo de vida, la conducta, el restarle a Dios en tiempo, en economía, en ofrenda, en diezmo, todo eso no es nuevo hoy día, y a eso viene desde la antigüedad, y ya se viene dando, y Dios aquí habla con claridad. Porque este evento que parece que no tuvo efecto en aquel tiempo, parece que no sucedió nada, y que hoy se vuelve a repetir y parece que no sucede nada. Han transcurrido, transcurrieron cuatrocientos años desde esta última profecía hasta que vino el Mesías. Cuatrocientos años de silencio, donde nada se hablaba, nada decía, ya no había más revelación de Dios hacia los hombres, no había nada de nada. Estaban las Escrituras, estaba la ley, el Pentateuco, todo eso estaba. Y por medio de eso se podían guiar. Pero ellos se dieron a desobedecer a Dios. Así que el profeta Malaquía interviene en ese periodo, pos, una vez que ya habían regresado del exilio, y estando la tierra desatendida, la obra de Dios, la vida del templo, la familia y la particular. Es decir, tanto la familia particular, la familia eclesial, todo estaba siendo desatendido, todo estaba dejado de la mano, y Dios empieza a tratar con ellos. Lo primero de todo, si leen el capítulo uno, van a ver cómo ellos como pueblo niegan a Dios. ¿En qué te hemos negado? ¿En qué te hemos dejado? El profeta Malaquía estaba diciéndole al pueblo, niegan el amor de Dios, capítulo uno. Segunda cosa, menosprecian a Dios ofreciendo animales defectuosos para el sacrificio, capítulo uno. Hasta el capítulo dos, empiezan ellos a desvirtuar, a levantar otros altares, empiezan a ofrecer a otros dioses al cual no era Dios. Se estaban contagiando nuevamente de todas aquellas poblaciones las cuales circundaban al pueblo de Israel. La tercera cosa es que se daban en casamientos, cometían adulterio, se iban con otras culturas, la cual Dios había prohibido. Dice, que nadie se case fuera de nuestra cultura. ¿Por qué? Para evitar contagiarse, para evitar recibir cosas las cuales no iban a honrar a Dios. Sin embargo, ellos hicieron oídos solos y se estaba dando el acontecimiento en el pueblo de Dios que estaban renunciando a Dios por cuanto estaban sirviendo a otros dioses. Habían causas de injusticia social, económicas para el pueblo, sustraían los diezmos y las ofrendas. Y este texto está muy ya esparcido, me habéis robado. Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y se utiliza mucho para castigar, cosa a la cual Dios ha establecido de cómo el hombre debe conducirse, qué debía hacer, qué debía aportar, qué no debía hacer, qué no debía aportar. Todas estas cosas están escritas. Lo que nos hace falta es leerlas, leerlas, actualizarnos con lo que la palabra de Dios dice, para luego nosotros actuar, caminar y hacer. El capítulo cuatro que hemos leído es un capítulo bastante complicado, pero no deja de ser hermoso la advertencia. El juicio de Dios, ahí falta una coma, me estimula a la vida de santidad. Si lo que Dios está diciendo que va a acontecer, a mí no me estimula a vivir viadosamente, no me estimula a soltar, a dejar aquellas cosas que no edifican, algo está sucediendo en mí. Lo volvemos a leer, el juicio de Dios me estimula a vivir en santidad. Aquí, sin embargo, cuando ustedes leen estos cuatro, seis versículos de este capítulo cuatro, parece que es horrible, parece que no hay salida. Sin embargo, la oportunidad que Dios quiere brindar al pueblo de Israel es la reconciliación, es volverlos a través a la comunicación, a la reconciliación con Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. A pesar de que estuvieron distantes por siglos, por años, en Babilonia, estuvieron distantes por años cuando ya llegaron de nuevo a su tierra, estuvieron ausentes de Dios, a pesar de todo esto, Dios seguía amándolos. Y ellos se volvieron soberbios. No todo el pueblo, pero sí una gran mayoría de ellos se volvió soberbios. Y es ahí donde empieza el profeta, por la soberbia de tu corazón, esto va a acontecer. La vida del impío va a ser juzgada. Cuando hablamos del juicio de Dios, ya hoy día como que eso no va con nosotros, no nos suena. Dios es un Dios de misericordia. Dios ya ha establecido de que la raza humana va a ser juzgada, pero se nos enseña todavía que no es tanto el acontecimiento con que vamos a ser juzgados, sino que como que Dios es bueno y al final de los tiempos Él va a tener compasión. Dios ha tenido compasión en todas las épocas. Tiene compasión ahora y la va a tener después, pero la compasión pasa a través de Jesucristo. Aquel que mire, aquel que reconozca, aquel que confiesa, aquel que comparte, es el que estará libre de este juicio. No quiere decir que la iglesia no pase por el tribunal de Cristo, pasa por el tribunal de Cristo también. Pero no es el mismo juicio que la iglesia lleva al que lleva el pueblo impío, aquel pueblo rebelde, aquel pueblo contumaz, el pueblo que no quiere, el pueblo que se revela contra Dios, el pueblo que no obedece, aquel que hace oídos sordos. Serán tiempos terribles. Otra de las cosas que dejaron de guardar, y hoy también se dejan de guardar, con la venida de Cristo, todo lo que eran los sacrificios, todo lo que eran las leyes ceremoniales, ya todo eso cesó. Sin embargo, no cesaron nunca, ni han cesado el valor de los mandamientos. Por eso cita a Moisés, cita la ley. Aquellos diez mandamientos que le fue dado no han cesado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no deseará la mujer de tu prójimo. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Esta ley no ha cesado. Y sin embargo, a nosotros estamos bajo la gracia, pero que estos mandamientos son la ética, la guía, una enseñanza que no perece y que por tanto no debemos dejarla a un lado. El estilo de vida que hoy la sociedad nos ofrece es un estilo de vida bastante disoluto, complicado, en el cual muchas veces parece que tenemos que mezclarnos y tenemos que revolcarnos con ese estilo de vida, un poco, pues, para poder lograr metas las cuales nos hemos alcanzado. Miren, el pueblo de Israel no alcanzó las metas que deseaban. ¿Saben por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. Cuando se camina de espalda a Dios no hay bendición. Cuando se camina de frente a Dios, cuando se camina tirando de su oportuno socorro, cuando se camina pidiendo el favor del cielo, es cuando hay la bendición, es cuando tiene sentido de ser la vida. El hecho de que Cristo viniese a la tierra y pagase con su vida para rescatar al ser humano, ya eso ya es un precio invalorable. No tiene un valor que nosotros podamos darle. No hay forma en la que nosotros podamos pagar. Sin embargo, por honra, por respeto, por gratitud, debiéramos andar, como dice la Biblia, santa y piadosamente, obedeciendo en todo. Y hoy lo hago porque estoy compugido, hoy lo hago porque se me encendió la luz, hoy lo hago porque parece que todo me está saliendo bien, pero mañana cuando las cosas se me tuercen, ya dejo de hacerlo. O hay veces que a la inversa. Empiezo a hacer las cosas bien cuando las cosas se me han torcido y cuando me van bien, pues ya no hago obediencia a Dios. Y es la pescadilla que se muerde la cola de forma continuada. Cuando damos a Dios por el interés de que me dé, ya nos dio bastante, nos ha concedido la vida eterna, nos ha concedido el traspasar del umbral de la muerte, no estar en un sitio relegado a la espera de un juicio, una condena eterna, sino más bien nos ha relegado, nos ha sumado, nos ha hecho elevar a su presencia a través de la persona de Jesús. El profeta, dando una panorámica así, del pecado que este pueblo estaba cometiendo contra Dios, lo plasma por escrito para que nosotros no cometamos el mismo error. Porque nuestra tendencia, ¿cuál es? A acomodarnos, a vivir según nos parece. Sin embargo, la Biblia dice que no debemos vivir según nos parece, sino según el consejo de Dios. Conocer el consejo de Dios es sanidad para nuestras vidas. Conocer el consejo de Dios es vivir realmente plena. Si no, no tiene razón de ser. Yo lo he dicho muchas veces, nacer, crecer, reproducir y morir, ¿tiene razón la vida así? No es un sufrimiento desde que nace hasta que muere. Pero cuando hay una razón, encuentras la razón del por qué estás aquí, y qué debes hacer mientras estés aquí, y qué vas a conseguir cuando ya no estés aquí, cuando entendemos esas razones a través de las Escrituras, dice tú, merece la pena vivir. La angustia que va a sobrevenir a la raza humana está a la vuelta de la esquina. Se aproxima. Estábamos Carmen y yo almorzando al mediodía y estábamos escuchando una noticia. Fíjense hasta dónde van a llegar. Cualquier crédito, cualquier empresa que se abra, cualquier lugar de trabajo que se quiera abrir, tienen que haber leyes, según ellos, que no sean discriminatorias discriminatorias en ninguno de los sentidos. Tienes que aceptar todo lo que te impongan. Si no, no podrán darte un crédito, no podrán darte un alta en una empresa, porque tus creencias no tienen valor para ellos, no tienen razón de ser. Es lo que ellos impongan, es lo que hay. Eso está aquí. Ya eso está funcionando. Lo que se nos viene encima, el movimiento a nivel mundial que está habiendo, y la iglesia permanece retraída, no se da cuenta, o no quiere verlo, o tiene demasiadas preocupaciones en su cabeza del diario vivir, que se olvida de que nosotros somos temporales, que luego de aquí, ¿dónde vamos a estar? Y que no controlamos el tiempo para decir, yo voy a vivir hasta los 80, 90 años. Yo personalmente tengo tres cuartas partes ya de la vida hecha. No sé si me quedará un cuarto o otro cuarto más, no sé cuánto, pero los años que he vivido en el Señor, que ya son bastantes, son casi 43 años en el Señor, no he visto ningún año inútil. He visto muchos años con dificultades, pero nunca, nunca, nunca tan difíciles como ahora. Nunca. se ha confabulado la sociedad. Van cerrando el círculo, van acotando, pensando que van a ganar con un gobierno mundial. Y nosotros estamos en el centro. Algunos por presión se desplazan y abandonan, otros todavía resisten. Resistan porque merece la pena. El juicio de Dios me anima a seguir una vida de santidad. El hecho de pensar el acontecimiento bárbaro en el cual la humanidad va a tener que pasar y soportar, hay quien enseña que después de la muerte ya está la aniquilación, la extinción del ser humano. No. Después de la muerte, para aquel que no está en Cristo hay un lugar de espera y luego será resucitado, le será dado un cuerpo, recibirá juicio, pero ya no va al infierno. Van lagos de fuego y de azufre. No hay una oportunidad. Una vez que se pasa de este umbral al siguiente, no hay una segunda oportunidad. Es lo que está diciendo, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que quiere salvar, quiere redimir, quiere levantar, no quiere que ninguno se pierda. Por tanto, nosotros tenemos la gran bendición de haber nacido en Cristo. Pero, ¿cuántos hay que no han nacido en Él? Que no le conocen. Miren lo que dice, volvamos a leer este capítulo 4. Fíjense cómo comienza este versículo 1. Un día de fuego consumidor, versículo 1. Se presenta una imagen vivida del día del Señor. El día del Señor, aquel día, será terrible. Ahí no hay marcha atrás. Sólo los que han nacido de nuevo son los que no pasarán por este martirio. Tenemos ya bastante. vivir aquí inobediencia, renunciando, siendo oprimidos, siendo vituperados, siendo aislados y la sociedad sigue viviendo. Pero nosotros no podemos ni debemos renunciar a nuestros principios. En el momento en el que renuncies de tus principios, toque tu ética, toque tu posición en Dios, en ese mismo momento te alejas de Dios, renuncias de Dios, corres el peligro de contaminarte y de no volver a recuperar. No hay extinción, no hay aniquilación, como muchos pretenden enseñar. Una vez muerto ya ni sientes ni padeces. Los adventistas dicen que una vez el cuerpo está en el cajón, allí permanece el alma hasta que el Señor la llame. No, allí no va a permanecer el alma. Ni el espíritu, hay lugares de espera, uno es el cielo y otro lugar es espera para condenación. Y Dios da a entender todas estas cosas para que nosotros seamos avispados, inteligentes, y si no falta sabiduría, Señor, ayúdame a ser sabio para vivir, para hacer. No recurramos a lo que hacían esta gente, que después de haber visto la mano de Dios como fueron sacados del cautiverio, como utilizó a Artajerje, a Nabucodonosor y a otros reyes del oriente, como los utilizó para bendecir al pueblo, lanzarlos, vayan y construyan su templo, vayan y reconstruyan la ciudad. Dios estaba orando y ahora que ya están en pleno apogeo, que están en su sitio, un sitio seguro, ahora te revuelves contra Dios, estás 16 años en silencio y echas a perder todo lo que Dios ha querido hacer por ti. Hubieron 400 años de silencio entre Malaquías y Mateos, 400 años de silencio donde Dios no hablaba. Se presenta una imagen vivida del día del Señor en un momento de juicio divino sobre aquellos que han actuado con soberbia. el soberbio tarde o temprano recoge su fruto. Nosotros pensamos Señor nos hemos rendido a ti, te hemos pedido, hemos confesado, pero las cosas parece que se nos tuercen, que no va con nosotros, que todo aquello que se nos promete y la Biblia nos dice que estás con nosotros y en nosotros parece que no se cumple y sin embargo el soberbio, el injusto, el ladrón, el chorizo prosperan y nosotros nos apenamos por ese asunto. Señor mira como ellos prosperan y mira como yo me voy quedando en nada. Cuando buscamos la riqueza, cuando buscamos el tener de aquí y envidiamos al que injustamente crece, al soberbio, aquel que desafía a Dios, cuando estas cosas no pasan es que nuestro corazón está en un vacío, está en que no se ha terminado de convencer la obra de Dios, el amor de Dios en Jesucristo por nosotros. Cuando no nos convence esto, entonces pasamos a cometer el error de desobedecer a Dios. Versículo 1, los impíos serán consumidos como la estopa. Y fíjense que después va diciendo aquellos que no fueron soberbios, los justos, dice, caminarán por encima de ellos como si estuviesen pisando ceniza. Una vez quemados, una vez desechos, una vez quitados, el impío desaparece como tal, pero dice que el justo seguirá caminando caminando, porque está protegido, está guardado. En la promesa de Dios Él ha dicho, el que cree en mí, el que cree en mí, fíjense que es un acto de fe lo que nosotros tenemos que hacer. Creer, el vivir y el actuar, el Espíritu está en nosotros y debe ser una acción de gratitud hacia Dios. He recibido algo tan grande y me has librado de algo tan grande que viene, de una angustia que no tiene parangón, de una angustia que no hay palabras como definirla. Cuando nos paremos a pensar en lo que es un sufrimiento que no cesa, una angustia que no tiene consuelo, si nos paráramos a pensar en eso, nuestras vidas darían un giro y empezaríamos a honrar a Dios como Él se merece. En este versículo uno dice el fuego purificador de Dios. Dios por donde pasa arrasa. Dios no deja la zarzamora, no deja nada que no edifique, lo deja de pieza. Y aquel que hace impiedad también será quitado. Esto es una advertencia, pero a su vez un juicio duro, pero nos está mostrando que hay una salida a todo esto. No hagamos nuestro oído duro, tosco, simbolizando la destrucción completa del pecado y la justicia y la injusticia. Al cielo no podemos entrar de cualquier forma. Al cielo no va cualquiera si no ha sido lavado en la sangre del Cordero. Al cielo no va aquel que no ha sido reconciliado. Usted puede pensar, yo soy joven, me queda tiempo. Bien, piense, ya tendré tiempo de cambiar la tonalidad de mi vida, ya tendré tiempo de hacer y de corregir cuando ya haya disfrutado o haya hecho. Pero, ¿por qué esa mentalidad en nosotros la he escuchado en la boca de tantos creyentes? Es que todavía me quedan cosas que hacer en mis planes. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a los planes del ser humano? Primeramente, ¿qué debe ser en nosotros? Primeramente debe ser Dios y luego lo nuestro. Cuando invertimos los términos es cuando vienen nuestras desgracias, vienen nuestra desesperación, viene el no sentir la necesidad de estar aquí, el estar agobiado, el que no se le ve sentido a las cosas, aquel que envidia al injusto porque se hace rico y él no alcanza ni para pagar sus deudas. Hagámonos conscientes de lo que tenemos delante y Dios nos está llamando a mirar hacia él, clamar a él, pedir lo oportuno socorro a él. Y yo les dije antes, desde 1981 hasta esta fecha, ni una sola vez Dios nos ha fallado, ni una. Y hemos pasado muchos apuros, hemos llorado mucho, hemos sufrido mucho, nos ha costado avanzar, muchísimo. Pero Dios ha ido cultivándonos en el paso de los años y si tuviera que volver atrás, lo haría con mucho gusto si supiera de que voy a servir. Si no, esta vida ya no me apega. A mí, por lo menos, no le veo el hecho de volver para atrás porque ya pasé. Pero si tuviera que volver y ese encuentro personal con el Señor, volvería a quemar mi vida haciendo el servicio para Dios. Yo no sé cómo lo ven ustedes, no sé cómo lo sienten, pero así lo quiere expresar Dios, dice, lo que yo ofrezco merece la pena. Lo que la sociedad te ofrece perece, se acaba, se agota, le pierdes el gusto en poco tiempo, es una pena. Versículo 2, gozo para los justos, en contraste con la aflicción de los impíos, los que han seguido el camino de Dios experimentarán alegría y salvación en ese día. mientras la sociedad está enfrentándose al juicio de Dios, nosotros estamos ausentes de ese periodo de sufrimientos y eso para la eternidad. La palabra eternidad es que no tiene fin, no hay un fin para ello. Así que todo el tiempo que Dios quiere, los justos, instrumentos de la justicia divina, dice el versículo 3, los fieles serán partícipes del triunfo de Dios sobre el mal, presenciando la derrota definitiva de los impíos. Quizás esto todavía a estas cosas les suenen a ustedes como címbalo que retiñe, como acampanilla, pero cuando ustedes empiecen a ver todo lo que hay a nuestro alrededor, cómo se está moviendo y que nos empiecen a faltar de aquí, de allí, de allí, de allí, y ustedes vean que los recursos lo que van obteniendo no cubren y el agobio va apoderándose de ustedes, se acordarán muchas de las cosas que la Biblia por mucho tiempo nos viene diciendo, debemos cuidarnos, debemos vivir piadosamente, darle a Dios lo que es de Dios, que decía el Señor con la moneda, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el tiempo, la alabanza, todo le pertenece, nosotros no podemos seguir sustrayendo y fíjense que ahora menciona desde los versículos cuatro al cinco, menciona la ley de Moisés, aquellos mandamientos que no han perecido, que siguen constantes en el tiempo, si han cesado las leyes de los rituales, las ceremonias, los sacrificios, de animales, aquella intercesión para poder llevar el pecado, todo eso cesó, porque en Cristo se cumplió por completo, en Cristo tenemos el único sacrificio de una vez y para siempre, Él es el único medio de salvación el cual nos hace acceder a Dios, no hay otro, ese debemos creerlo, aceptarlo, fíjense, en este versículo cuatro recordatorio de la ley de Moisés, antes del día del juicio, Dios llama a su pueblo a un retorno genuino a su ley, cumplir su ley, no estamos hablando de rituales, cumplir su ley es vivir amándole, es vivir honrándole, es vivir respetando, es vivir no deseando lo que el impío tiene, es vivir deseando alcanzar para que sean librados las almas de las personas que nos rodean, experimentarán en alegría dice el Señor, en el versículo cinco también vemos el ministerio del profeta Elías, no es que vaya a venir otro Elías, ya en el tiempo del Señor no vino otro Elías, se está refiriendo a Juan el Bautista, estaba haciendo la labor, cuando dice el espíritu de Elías era la conducta, la forma de hacer, la austeridad, la seriedad, la santidad y el acercamiento de las familias, de los hombres, de las mujeres, de los niños, el acercamiento a la persona de Jesús, eso es lo que estaba haciendo Juan, por eso dice y vendrán Elías, el espíritu de Elías en Juan el Bautista, la forma de actuar, la forma de conducirse, Juan expuso su vida, Juan abría camino para que Jesús caminara, Juan no se reconocía a sí mismo como alguien grande sino como aquel que servía, el precursor, aquel que hablaba de que el que ha de venir después de mí es antes que yo y en él está la fuente de la salvación, en él está la fuente de la reconciliación, en él está la fuente de la justicia y de la santidad, por eso nos menciona aquí a Elías con qué espíritu estaba Juan el Bautista predicando, mire, hoy cuando estábamos cantando yo veía a mi nieto que se salía de la silla, del espacio y se le salía del alma lo que estaba cantando y sus expresiones, yo le dije, si nosotros pudiésemos coger un poco de ejemplo de lo que es el corazón de un niño, de con qué sencillez lo hace, marca el ritmo, se introduce en lo que está cantando, entiende lo que está haciendo y brota de su corazón una expresión, un rostro de alegría, si en lo que nosotros hiciéramos para el Señor, mirando, que es nuestra forma de agradecerle, lo hiciéramos con una expresión de gratitud, hacer las cosas como mirando al Señor, las cosas nos irían mejor, la iglesia estaría mejor en todo el sentido, en todo el globo terráqueo, si hablamos de otros países del mundo, la iglesia evangélica ha caído en picada, pero en picada, en Norteamérica ya ni les digo, en Norteamérica ya no se puede mencionar, si se aprueba, está en proyecto, no se puede mencionar nada que afecte al judío, porque lo tratan de antisemitismo, cuando decimos ¿quién crucificó a Jesús? los judíos, eso es antisemitismo, y esa ley está en el Senado, falta la aprobación, cuando eso se dé, imagínense lo que va a hacer abrir una Biblia y leer el texto, a ver qué entonación se le va a dar ese texto, y qué se va a decir de ese texto, cuando se trate del pueblo judío, hasta tal punto llega la opresión que no nos dejarán abrir la boca con respecto a la palabra. Recuerden, no tardaremos mucho en que nos levantarán acusaciones por lo que pensamos, por lo que predicamos, nos van a vigilar, y desde el mismo interior nos van a denunciar, yo ya eso lo tengo claro, espero que ustedes lo tengan clarificado también en sus cabezas. Versículo 5 Preparando el camino para el Mesías. La labor de Elías tiene un propósito crucial, preparar el camino para la primera venida de Cristo, que ya fue. La segunda venida de Cristo está en dos partes, primero será la iglesia será quitada, arrebatada, el Señor desde la nube sin tocar la tierra, son de trompeta, voz de arcángel, los santos serán levantados. Y ya los que queden pasarán a ese periodo de la gran tribulación. Siete semanas de sufrimiento que no hay parangón, no hay como definirle el sufrimiento, la opresión de querer comprar y no puedes, la obsesión, si necesitas un médico tienes que tener ciertas cosas hechas. Y todo esto es un suma y sigue, lo que ahora nos parece que se está blindando, luego se va a aplicar en la totalidad. Ustedes no ven cómo se va todo informatizando, todo está siendo controlado, lo que antes podíamos hacer y escapábamos siempre encontramos un recoveco, hoy no encontramos ese recoveco, hoy nos tienen cercados por todas partes. Versículo 6, la promesa de restauración final, evitar la maldición del juicio, el arrepentimiento y la obediencia a la ley de Dios ofrecen la oportunidad de escapar de la condenación divina. Dios promete restaurar la armonía entre las generaciones sanando las brechas familiares y sociales, preparando el camino para la segunda venida, la restauración final del pueblo de Dios. Dios está preparando el terreno para el glorioso regreso de Cristo cuando establecerá su reino eterno de paz y de justicia. El mensaje de Malaquías en este capítulo final es un llamado urgente a la acción, no te puedes quedar impasible, parece que esto no va contigo, ya yo soy de Cristo, ya tendré tiempo, si va contigo, va conmigo, nos invita a examinar nuestras vidas, a arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios con corazones sinceros. La promesa de restauración y la esperanza en la venida del Mesías nos impulsa a vivir una vida santa y obediente, anhelando el día en que la justicia divina prevalezca y el reino de Dios sea establecido. Esto no es en vano lo que estoy diciendo, no es en vano la palabra de Dios, lo que no te prepares ahora, luego no podrás hacerlo, lo que no dejes en vida, luego no podrás darlo. Cuando yo veo los cementerios llenos, el día de los difuntos, uno se acuerda de todos los que tienen allí y la honra que se nos ha enseñado siempre, uno le lleva las florecitas a ese ser querido. Pero una vez me dijo un hermano mío que ya no está, murió, dice, ¿para qué le llevamos flores a los viejos? Ellos no las huelen, ellos no las ven, lo que teníamos que darle teníamos que haberse lo dado en vida. Eso me lo dijo estando mi madre en el hospital casi muriendo y fue la última vez que vi a mi hermano porque después ya murió. Murió mi madre y a los dos años creo que murió mi hermano, dos, tres años murió mi hermano. La vida es así, se los lleva en un soplido y ambos tuvieron la oportunidad de escuchar. Mensaje de Malaquía es un mensaje para nosotros. ¿En qué área de tu vida necesitas un genuino arrepentimiento y retorno a tu Dios? Eso lo saben cada uno de ustedes. Nadie puede meterte de una llaga y decir tú tienes que cambiar en esto y en esto. No. Tú sabes en qué área estás flojo y en qué área tienes que reconciliar con Dios. ¿Cómo puedes vivir en mayor obediencia a la ley de Dios y a sus principios? ¿Cómo puedes hacerlo? cumplir con Dios pero no cumplir por cumplir cumplir por devoción cumplir por amor hacia Él. Si hacemos las cosas obligados por justificarnos realmente eso no trae gozo. Yo cuando trabajo con gente a mi alrededor que está refunfuñando y que hace las cosas de mala gana se me pone el cuerpo me voy del sitio porque pierdo los estribos cuando hagan las cosas hazlas con cariño hazlas con esmero y piensa que se las estás dando al Señor que Él te está viendo que Él fue el que te hizo el encargo de hacerlo que lo demás no quieran hacer esos asuntos de ellos pero Dios te encarga a ti de forma personal lo que tienes que hacer de qué manera puedes prepararte y preparar a otros para la segunda venida de Cristo si Cristo viniese en este momento ahora tú te irías con Él estás preparado has preparado de aquí para atrás ese encuentro personal el verlo cara a cara o lo estás posponiendo en el tiempo ya vendrá ya vendrá la oportunidad de hacerlo ahora me queda mucho camino que recorrer recuerda Dios es justo y misericordioso no podemos jugar con Él porque Él en su tiempo va a establecer el juicio que no estés tú en ese juicio del juicio del gran trono blanco si estás ante el tribunal de Cristo es porque estás en su presencia y allí los que están ya tienen vida eterna allí te podrán dar coronas laureadas coronas por el esfuerzo por el deseo de hacer las cosas bien por el deseo de ganar a otros y reconquistarlos su juicio sobre el precado es inevitable pero también ofrece perdón y restauración para aquellos que se arrepienten con sinceridad la esperanza en la venida del Mesías nos motiva a vivir una vida digna de su llamado llenos de fe de amor y de justicia y acabo aquí este día hoy ahora en este momento te invito a reflexionar sobre el mensaje de Malaquía y tomar opciones concretas para acercarte a Dios busca el perdón de tus pecados comprometete a vivir una vida en obediencia a su ley y prepárate con gozo para la venida del Mesías quien traerá restauración final y la vida eterna a todos aquellos que creen en él hoy es el día tú no puedes decir quizás después quizás mañana nadie te da certeza de que tú saliendo de aquí llegues a casa nadie te da seguridad nadie controla el tiempo el tiempo es de Dios el mensaje es único lo escuchas lo recibes o lo escuchas te rebota esto no va conmigo ya queda en tu conciencia vamos a cerrar los ojos y vamos a dirigirnos al Señor Señor eres bueno para siempre es tu misericordia te damos gracias por este tiempo porque tu palabra Señor no pasa de moda tu palabra nos llama a pesar de las injusticias las que vivimos y cometemos a pesar a pesar Señor de los errores voluntarios que cometemos que avergüenzan queremos reconciliarnos Señor queremos cambiar el rumbo queremos obedecer queremos no quedarnos Señor quietos impasivos viendo que el tiempo pasa y tu promesa parece que no se cumple Señor que cuando tu nos llames al son de trompeta y voz de arcángel estemos contigo para la eternidad yo estoy convencido de que así es porque tu palabra así nos enseña ayúdanos a vivirla a compartirla y a socorrer a aquellos que se están perdiendo gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí en la noche de hoy en el nombre de Jesús Amén